métele ahí abajo chopepo jaime espera espera jaime bueno mete otro mete otro todo open eh todo open todo open todo open muerto 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 con todo camas 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 tienen mucho eh mucho mucho me pongo a picar lo voy a romper lo voy a romper y chileo vale cubre tu vale bro ponte a pica saco ponte a pica saco te dejo un hache ahí en esa caja muerto estoy haciendo yo ya las camas de arriba rompen un pepo jaime que le den por culo la ha roto la ha roto vale grande bueno muerto es un que puedo chapar esto como yo quiera vale vale es un que no os preocupéis los chapos se hace falta hoy a chapar la casa vale hago puerta hago otra perfecto vale ya he puesto aquí una puerta se está haciendo el último code bro nos puede cerrar esta puerta yo creo jaime vamos a subir el loot si porque asoma la calle no 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 hay una que pega aquí en la montaña que asoma la calle bro me caso vienen mucho azufre eh tienen mucho azufre bro vienen mucho azufre vale vale pongo armario tores venga mover el loot para arriba eh necesitas no ya no muerto 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 corre corre que viene mucho me ha guandeado tío no me jodas tiene mucho bro armario donde lo has puesto jaime abajo abajo el núcleo bro no me puedes reivir no eh reidean me piensan que la otra casa yo crees vale subilo todo para arriba bro apaga apaga esta mierda hasta los sacos tío levantate por favor están disparando a todos no claro bro si vienen con las zapemas y todo me la pela me la pela me la pela me la pela Jaime me la pela 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 vale 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 hay que salir eh vale aguanta de uno en uno eh me he pegado hasta el otro tío los tíos esos son los que se están llevando los hules solo hemos echado uno muerto en las piedras necesito pasar necesito pasar 10 de vida queda otro ¿dónde? al salir izquierda al salir detrás de la casa pero este está empuseando lo que pasa otro muerto otro muerto naked encima vuestra encima vuestra están hacia dos 10 otro muerto hay 4 ahí hay 4 3 más 3 más 2 y 3 más vale puse un poco para adelante eh en los muros en los muros de la derecha más a la derecha creo muerto un naked que mucha va desde la casa con la cabrón entonces muerto un full acá casi 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 muy tocado full acá eh me han volado me han volado a mi izquierda a mi izquierda tengo muros en mi cuerpo ¿me puede levantar? Jaime muerto uno buena buena muerto ese también en mi cuerpo tengo muros de muros de muros se ha goleado vienen muchos vienen otra vez en el muro de la izquierda en el muro de la izquierda joder bro son 200 bro dime ¿llegaste a luchar? tengo uno aquí bro en el cuerpo mío todo indio bro muerto un full acá que buena que buena que buena que buena voy a guardar metelo para dentro si si te cuida que tienes uno arriba a la derecha cuida con este bro no no pero hay escalera ahí se puede bukear se ha metido tío se ha metido se ha metido esto se mete tío hay que no ganar que puedo que asco tío la estaba en modo ráfaga si si tenía el arma en modo ráfaga bro 160 segundos yo tendría cuidado con los cooldown llevo 3 aquí encima he matado un full nice esa AK que se ha escuchado a mi izquierda tengo 3 de vida tengo 3 de vida estoy contigo Leslie pero vienen un montón bro vienen un montón por de nada he visto por lo menos por donde está el Jaime he muerto yo y este coche mira los veo si es que viven ahí el problema el problema es que viven ahí ahí, ahí, ahí ahí maté un full yo, Tore estoy pillando full ropa me dan, me dan, me dan me están andando de dos lados he muerto he muerto casi AK he muerto ahí he cubrido mi cuerpo me luteo me lutea me lutea me lutea en el muro en el muro me luteo un AK el AK a dormir a dormir a dormir también está ahí detrás del muro en el muro dentro de ese muro vale vale, luteo, vale ¿dónde está mi cuerpo? ahí adelante viene otro, viene otro por el fondo no lo veo no lo veo, full piedra el semi que dispara hay uno lo habéis luteado a mí, ¿no, tío? no, no, no yo no encuentro mi full, bro aquí que puta locura te luteo yo te luteo yo lo estoy pillando todo hay muchos naques ven muy bien venga vamos a llenarnos y damos un viaje ya tío es la mena es la mena corto, corto doble mocha joder, bro que ratas, tío es como ya no vienen con fulles desde que pierden una o dos o tres AK ya no vuelven, bro me he hecho lo más potente ¿vale? oye, no salgo ya, ¿eh? puede salir, puede salir llevo todo lo bueno go, 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 go me he robado es que es muy listo, tío tengo saco justo ahí en la ventana estoy con el lento cuerpo nada, 60 segundos me dais un saco de la casa me ha matado me ha matado me ha matado a mi tío es que es muy listo, bro ¿dónde? ¿dónde? ¿te luteo todo? luteo todo, sí ¿luteo, doctoré? sí, sí caja, en la central ¿vamos? vamos ¿quién más viene? hostia la están raideando vaya vamos para allá, ¿no? la están raideando, bro ¡ahhhh! ¿están raideándome la letra? sí, la pues ya lo hemos movido todo están en la caja ya con AK, ¿eh? en todas las rocas en los muros están por todos lados repartidos pues entonces vámonos, bro nada, vamos que la caja cae a AK, ¿eh? ya vivo ya que son muchos, eso caja activada a ver si los vemos mira, veo un full blanco Tore en la cúmula así vosotros, ¿no? los veo, los veo dos, dos en el puente dos fulles blancos veo un jazzy bueno, esto oh, me va a dar bájate, bro con ball también, ¿eh? me dan ¿queréis comida? uno cruzando la carretera pushean, ¿eh? tres, cuatro muchos, ¿eh? varios un full levantado, ¿eh? ¡uh! cuántos son, bro ¿dónde le vamos? me meto en el edificio ¿por dónde? ¿por dónde pusean? me metí en el garaje en la parte de la entrada al metro veo un onak que es que va a lootearse vale, tengo uno aquí encima, ¿eh? está looteando, Juni lo he tenido que matar tengo uno aquí lo he inventado, Juni lo tenía que matar, Juni lo tenía aquí looteándose, bro no, 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 no muerto bueno, bueno tengo un full aquí muerto, muerto un full con AK me ha matado, me ha matado muy tocado, muy tocado en la plaza Toro muy tocado hay otro ahí hay otro ahí en el muro en el arribo sí, sí, pero el otro lo he matado creo, el de blanco, ¿no? ¿lo has visto? no, no lo he visto creo que lo he matado el otro de blanco un lobo, un lobo, un lobo, un lobo, un lobo, un lobo, un lobo también hay lo sé, lo sé, lo sé le puseo, le puseo, le puseo tengo equipo de sobra, ¿vale? están todos muertos están todos muertos equipo de sobra voy nice ¿lo habéis matado? levanto levanto, no te muevo, no te muevo ¿lo habéis matado? ojo, ojo ha reventado creo que sí, lo he rematado detrás de los uno full de arena, ¿lo veis? luego lo han matado ya ¿lo veo? sigue, sigue ahí, soy reivindicado ese no lo looteé, ¿unisto? ¿no lo looteaste? el que maté al principio ahí si nos matamos tú y yo aquí, no estamos fuertes que venga Libby y el equipo un AK muerto aquí ¿me puedo lootear, Jaime? ¿o tengo que ir a vosotros? el AK lo tengo yo, tienes que pilarse el equipo muerto loco, espere, te lo doy ¿estás lutando, David? estoy ya lo saca, ¿eh? es semi, ¿no? tomate, tiro el AK para abajo, ¿vale? ¿me falta el AK? sí, también, toma, te lo tiro ¿por qué lleva? por aquí falta un semi, tío, de estos que se murieron pero no lo veo sí, llevo un semi aquí ahí está, ahí está ¿han muerto? en el metro, en el metro en el metro, en el metro ¿han muerto? levanto lo estoy levantando yo sí no lo veo, ¿eh? vale muerto muerto no creo, ¿eh? este está por aquí todavía, ¿eh? muerto, otro aquí un hatch azul otro entrando otro muerto ¿qué tiene? está salido peche el HQ hay menos 22 pillarlo, bro a mí no me entra nada, ¿eh? te puedo meter un poco como podéis tirar hasta todo al suelo vaya caja, bro mira, este es el rey de la Evoca Elisaía dice voy a hacerme la play voy a pillar un full y mato a todos con la Evoca ¿por qué me mata? que voy a coger un vaso de agua oye, sí, apaga la radio que tú estabas ahí toma te faltan cosas pero bueno toma ¡fue! anda la mierda ¿qué onda la mierda? ya hablan en casa nomás si voy a 10 de vida ¿por qué no esperan por aquí, tío? mira, lo veo, lo veo contando si, en la roca, en la roca pues hay una MP, ¿eh? piña me mata a la casa, a la casa a la casa me han matao snake se llama ¿tú le hemos chéste? está la unaca, ¿eh? me han revivitado ¿qué haces, cabrón? si vas lleno ¡butea! ah, me ha dado una acción ya, tío ¿estás, Jaime, en el muro? hay una aca por ahí ¿se gualea uno? eso yo es de los guard detrás detrás tuya, detrás tuya es que está en el muro de madera ¿cloves, cree que está tuya? oh, no sé quién es detrás mía, detrás mía, bro me ha dejado uno de vida me voy a caer cuando pegá a mí, pegá a mí pegá a mí pegá a mí, pegá a mí justo de esto ya hay uno me ha luteado tontero muerto uno la vida es mucha la vida es mucha pegá a mí pegá a mí, pegá a mí el del Walz creo que se ha ido, ¿eh? no puedo salir, bro la que he liado aquí me he hecho un círculo de muro, bro ¿cómo salgo de aquí ahora? ¿qué tal? será broma, ¿no? que no, que no, broma, bro que no, broma no, bro, pero es que pensaba que debía cerrar tres muros ¡ah, que sí, que sí, que sí! que sí pégate aquí, Barrio pégate aquí con la cabeza para atrás y ahora viene de lutea seguro, pégate aquí, pero mira para atrás con la cabeza bro, que me ha disparado mira, uno de ahí otro de ahí otro de ahí yo me puedo hablar por todos lados al de la roca le quitaste la torre o la escucha aunque nunca he sido famoso ustedes sufren con lo que yo gozo mis ideas no se acaban, soy un loco yo me fui a la etapa de reposo para los que decían que yo no podía ahora me tienen que ver todos los días soy su realidad, no su fantasía no me preocupo, ya yo estoy arriba quisieron pararme, pero no pudieron quisieron llegar gracias 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 gracias